En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú y si desplazas a mi soledad me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti y sentirte cerca de nuevo o saber que te estoy amando Tú y de nuevo tú dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti entre cada átomo, entre cada célula Vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula Tú, eres tú, tercero Tú, ese seréí y por si me gustas como un huracán Inevitable, con tan buen mirada soy tan vulnerable Desprendes la luz de cada palabra Te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando hoy, dice Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura, tú Me atas a tu cuerpo y no me dejas ir Y tú, adherido a ti Entre cada atomón Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que has deseado A tu cuerpo, a tus ganas A tus santos gozar tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Silente y sutil Entre cada atomón Entre cada célula Vives tú Fuiéns y pasas como un huracán Y te vas mi hueregas Música ¡Suscríbete! 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 ¿Qué va, mija? Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre Que grite a los cuatro vientos, te quiero Voy a regalarte rosas hermosas, voy a confesarte Preciosa que si tú me besas yo pierdo la razón Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso te adueñas de mí Tú me matas con esa mirada Me tienes con cada palabra, me dices con cada segundo ¿Qué pasó junto a ti? Si antes era un don Juan ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy Lo que a ti se te antoje pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos El mendigo que con solo un beso se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre, modelo que jamás te diga mentira Voy a regalarte un cofre, pequeño donde yo he guardado Mis sueños de tenértete a cada día Vida mía, vida mía Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Tú sabes que con solo un beso te adueñas de mí Tú me matas con esa mirada Me tienes con cada palabra Me dices en cada segundo que paso junto a ti Si antes era un don Juan ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy Lo que a ti se te antoje pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos El mendigo que con solo un beso se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño de ti ¡Esto es el dueño de ti! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!